Acompáñame a mejorar tu estilo de vida. Síguenos en nuestras redes sociales. Hola amigos, mi nombre es Paula Mochón y estoy feliz de estar nuevamente con ustedes. ¿Están listos para ponerse en forma con la mamá fitness? Estoy segura que sí y yo también. En esta ocasión les traigo una super clase porque son tres simples ejercicios y lo vamos a repetir cuatro rondas. ¿Qué vamos a necesitar? Un step, un más y un par de pesitas ligeras. Las que ustedes decidan. ¿Están listos para comenzar? Vamos a comenzar con nuestro warm up. ¿Listos? Vamos a abrir las piernas lo más posible y vamos a abrir las rodillas hacia afuera y vamos a tocar nuestro step y a subir. Vamos. Uno, arriba. Dos, arriba. Tres, arriba. Cuatro, más. Y cuatro, arriba. Tres, arriba. Dos, última. Y miren lo que vamos a hacer con los brazos. Y uno, arriba. Bien arriba. Subimos brazos. Eso. Vamos en tres. Vamos en dos. Vamos en uno. Cuatro más. Cuatro. Tres. Dos, dos, uno. Perfecto. Vamos lado a lado. Recogemos un poquito las piernas y vamos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Más. Ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres. Dos bracitos. Y giro. Giro. Vamos. Tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno. Arriba pierna. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres. Miren lo que vamos a hacer. Nos vamos a quedar en una pierna. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Giro. Siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos. Cambiamos. Y uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho más. Ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos. Dos, uno, circulito hacia afuera. Dos más. Uno más. Y con este terminamos nuestro warm up. El primer ejercicio nos vamos a colocar a un lado del step y vamos a subir y vamos a echar la pierna atrás para hacer un lunge. Son solamente 15 repeticiones. Vamos. Bien abajo. Quiero que sus bracitos las ayuden a hacer el ejercicio. Subo y me impulso con los brazos y bajo. Fíjense como cada vez que bajo, trato de bajar mi rodilla lo más pegado al piso. Y también fíjense, lo que les voy a decir es bien importante. La rodilla nunca sobrepasa la punta de los pies. ¿Ok? Eso quiere decir que hay que sentir que vamos hacia abajo. No hacia el frente, vamos hacia abajo. Ustedes sigan, no paren. Vamos. Yo les estoy contando las repeticiones. Faltan cinco. Vamos arriba. Faltan cuatro. Jalen el abdomen para no caerse. Eso. Tres. Últimas. Dos. Y última. Perfecto. Vamos a pasarnos hacia el otro lado para comenzar. Y arriba. Abajo. Y arriba. Abajo. La velocidad la marcan ustedes. Perfecto. Jalen la pierna bien arriba. La subo con fuerza. Y la bajo controlada. Perfecto. El abdomen es muy importante que lo mantengan jalado todo el tiempo. Perfecto. Vamos. Mi tren superior del cuerpo está jalado. ¿Sí lo ven? Quiero esa postura bonita. Últimas cuatro. Bien arriba y bien abajo. Últimas tres. Bajo, profundo. Últimas dos. Y última. Perfecto. Mira lo que vamos a hacer. Vamos a colocarnos en esta posición de ranita. Y vamos a subir los pies en el step. Vamos a poner las palmas de las manos bien en el piso. Y vamos a bajar. Y vamos a subir. Siempre es en los dedos del pie. ¿Listos? Son solamente 20 repeticiones. ¿Listos? Y uno. Dos. Las piernas nunca estiran. Les tienen que arder. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Cuenten conmigo. Ocho. Nueve. Diez más. Vamos por diez. Vamos por nueve. Vamos por ocho. Siete. Seis. Cinco. No paro. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Estiro las rodillas. Me mantengo unos segunditos ahí. Y vamos a hacer nuestro tercer ejercicio. Tres.